Bueno, vamos a recibir a Julio Ejimán, diputado provincial. Le agradecemos que nos atienda. Vamos a hablar del tema tarifas. Venimos haciendo una recorrida. Y bueno, por supuesto, charlar y también, de alguna manera, informar, ¿no? De cómo está el tema, de qué se está llevando adelante y qué se está trabajando al respecto. Un abrazo, Julio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Bueno, que tenemos que dar la audiencia un tema central, un tema que tiene en la agenda como prioridad, porque uno anda por cualquier lugar de la provincia, cualquier localidad, y encuentra un testimonio común, que es el profundo malestar de la gente, del usuario domiciliario, de la pequeña y mediana empresa o comercio. Esto realmente adquiere visos de dramatismo, en algunos casos, porque se han olvidado a cerrar puertas a algunos comercios, con el consiguiente despido del personal. Hay una situación de mucha tensión, mucha preocupación y reclamos que se expresan. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el lado de Puerto, movilizaciones en calle céntrica y hemos tenido en Rosario un encuentro de la multisectorial que nos da cuenta, por ejemplo, de lo que es la disminución del consumo de pan y el aumento del costo de energía eléctrica, que ha hecho que muchas paralelas han visto cerrar sus puertas de forma obligada. Estas son impresiones concretas, que cualquiera que esté escuchando esta nota va a dar testimonio que es así, uno no exagera, no sobre dimensión. Esto está pasando por los aumentos tarifarios abusivos en la energía eléctrica, pero también convengamos, además, que ASA, Aguas Santa Fecinas, ha pedido aumentos del 50% en sus tarifas, que se viene el gas, ya con anuncios ya realizados de también incrementos excesivos. Y supémosle que el impuesto inmobiliario urbano y rural en la provincia de Santa Fe se ha denominado ahora que tendrá que ser convergente, esto es que tiene que actualizarse de acuerdo al valor del mercado de las propiedades, lo cual también va a hacer incrementar el costo del inmobiliario. Es decir, un panorama muy oscuro, un panorama muy preocupante y que nos ha obligado, por supuesto a todos, a que en esto no haya dilaciones para encarar la solución de esta cuestión. Así que bueno, este es el diagnóstico que creo que todos compartimos. Y frente a este diagnóstico, en la Cámara hemos hecho una propuesta que, si te parece bien, puedo desarrollar de la... ¿Cómo no? ¿Cómo no, Julio? En la Cámara de Diputados nosotros tenemos varias iniciativas. Yo había presentado una, por ejemplo, planteando que la provincia rediscutiera lo que es el pago del IVA, que acá es un rubro en tributo nacional que era muy costoso, que se suma ya al de por sí alto costo de la energía. Habíamos planteado con la diputada de Japón también su presión de los aumentos, el tarifas a noviembre, y así también había el proyecto de otros legisladores. Y con buen criterio los aunamos, los sintetizamos. 15 diputados, distintos sectores políticos, firmamos un proyecto común que dimos en llamar Revisión Tarifaria e Impositiva para la Provincia de Santa Fe. Y así consignamos en el artículo primero y segundo que los servicios de agua corriente y energía eléctrica deben ser considerados servicios públicos esenciales, a partir de los cuales el Estado tiene que salvaguardar que esos servicios públicos sean accesibles de forma universal para todos, no que sea imposible acceder a los mismos por algún santafesino. Esta responsabilidad del Estado es primaria y si bien pueden tercerizarse, cualquier servicio tiene que ser planteado en forma accesible para todos. Esto es un punto central. Luego decimos que hay que volver a la tarifa a lo que era el valor de noviembre de 2017 y no admitir las subas que se dieron a posteriori, porque estos incrementos, de los cuales recién daba cuenta, son realmente inaceptables. La gente ya no es que no quiera pagarlos, sino que no puede directamente pagarlos. Decimos esto y además planteamos que se suprima la posibilidad de corte a jubilados, a los desempleados, a quienes somos los servicios sociales, a los discapacitados, a las pymes que han recibido en estos últimos meses facturas con un ingreso superior al 200%, a los trabajadores de casas particulares. A este universo le decimos que no puede ser víctima de cortes. Esta idea de plantear esta actitud por parte de la provincia es opuesta a la que ha hecho el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia, frente a lo que es una decisión nacional de quita subsidios, que pone de manifiesto, otra vez más, la insensibilidad de este gobierno nacional que ha hecho un modelo del país con unos pocos en detenimiento del tejido social productivo de la Argentina, este modelo del país que realmente está generando tanto aumento de inflación, endeudamiento y tanto incremento de pobreza. Este modelo del país y este gobierno nacional han dispuesto a quitar subsidios que a la provincia, por ejemplo, le hicieron pagar, en el caso del Círculo de Luz, 506 millones de pesos en noviembre y 1.100 millones de pesos en febrero por comprar energía. Así que nosotros decimos que la provincia tiene que haber tenido actitud distinta porque, por ejemplo, tendría que haberse planteado de otra forma frente a estos incrementos y no decir, como ha dicho el gobernador, que ojalá el gobierno de ahora en más no haga más aumentos. Eso es endeble, eso es débil. Nosotros queremos que la provincia tenga otra actitud y es así que estamos planteando este proyecto de ley para que se hagan estas definiciones concretas, puntuales de beneficio de la gente y que como estas definiciones, para que no sea tildado este proyecto de irresponsable o que desfinanciamos a la EPE para que esto no sea criticado de ese modo, nosotros concebimos en esta idea de la ley hacer un fondo compensador de 7.500 millones de pesos compuesto por los excedentes que no se utilizan en el presupuesto ya para el 2018, que son excedentes que se dan por aumento de ingresos a la provincia. Ese monto de 7.500 millones de pesos a un fondo compensador se verían afectados para que de ese fondo compensador se atienda lo que va a ser la disminución en los ingresos de la empresa provincia de energía o de aguas o trambesinas. Así que aquí, en este proyecto, hemos planteado ideas e incluso cómo sustentarlas. No es un proyecto vacío, sino que tiene también una previsión presupuestaria. Acá hay recursos en la provincia para hacer ese fondo. Lo que queremos es que ese fondo exista, que sea un fondo compensador y lo que sea una plata que se diseñe a otros recursos. Estamos asignando esos recursos a este fondo porque tenemos que la prioridad es evitar que se agrave este grave problema social que significa el aumento de tarifas. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Bueno, el escenario, obviamente, no lo puede decir. Por ejemplo, vamos hacia que haya gente que se cuelga de la luz. Vamos hacia un escenario donde hay gente que hagan sin trabajo. Vamos a un escenario donde hay muchos comercios que van a cerrar sus puertas, que van a dejar de alquilar. Vamos a plantear que las asociaciones civiles, a las cuales también queremos que no sean víctimas de cortes, no puedan seguir haciendo sus tareas. Llamense clubes o algunas entidades sin fines de lucro. Vamos a un escenario realmente muy angustiante, muy difícil, y frente a eso hay que actuar con previsión. Y en la agenda pública hoy no hemos tratado de que la provincia este tema lo ponga como corresponda. Hemos tratado que hay un mera traslado de esto, que es una decisión nacional insensible. Lo que se hizo fue trasladar para abajo esto a todos los centros vecinos. Nosotros decimos que no, que no puede ser así, que frente a un modelo de exclusión, un modelo de ese perfil como tiene la nacional, la provincia tiene que resolver el tema de otro modo. Así que bueno, ahí estamos con esta expectativa de que este proyecto, que tiene un aval de 15 legisladores, pueda ser tratado a la brevedad en la legislatura. Ojalá podamos tener el voto de la mayoría. En el Senado se está trabajando en iniciativas parecidas y por lo tanto ojalá podamos lograr que esta cuestión sea llevada adelante o transformada por el ruido de la provincia. Julio, ¿cómo ve el tema de la reforma constitucional en la provincia? ¿Se va camino a eso? Bueno, en el caso del justicialismo estamos con una reunión que se ha conmoctado por este día viernes, Consejo Provincial del Partido, en la cual vamos a decidir la conmocter en un Congreso Provincial. Y en ese Congreso Provincial, ahí se va a ver qué posición se toma. Estamos un poco expectantes porque queremos, en un debate de esta naturaleza, el justicialismo se está haciendo la fronte con un debate interno. Es un tema de importancia estratégica. Para la provincia y para el justicialismo, ya tiene que estar una clara mirada a esta cuestión desde lo que es, por un lado, los temas que se han propuesto que estamos observándolos y en algunos casos son temas que se plantean bien, tienen lógica. Nadie puede oponerse a algunos planteos reformistas que se hacen porque son interesantes, además son banderas que siempre hemos levantado. Pero tenemos que ver el total de ese contexto de temas planteados en la reforma porque es una cuestión a debatir. Y la oportunidad para la misma, ¿no? Porque aquí hay cuestiones como la reelección del gobernador que son también puntos polémicos. Y el cuándo y el cómo va a hacer esta reforma es el otro tema que, bueno, habrá que discutirlo. En el Congreso se discutirá y de ahí veremos qué elaboración hay porque desde ya hay una pretensión del gobernador de que se trate de la verdad y nosotros desde ya queremos ver qué posición tenemos. Estamos en este momento, estamos en esta etapa de gobernación dentro del justicialismo de la provincia de Andapé. Bueno, gracias. Le dejo un abrazo. Un abrazo grande, Mariano, y hasta siempre. Gracias. Julio Ejimán, diputado provincial.